¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno les traemos con mayor precisión los rumores de la semana número 5 como podría ser. Ya hemos hablado algo al respecto, me parece que fue el día viernes donde comentamos que se hablaba de una semana equilibrada, una semana pareja y parece que así será la semana número 5 que será después de la salida de Aldo de acuerdo a lo que hemos también comentado ya en algún video anterior. Así que parece que se va a jugar por la villa en más de una ocasión, va a haber algún juego por una fiesta por ahí, tal vez puede ser con la villa también, no está claro el rumor con respecto a ese sentido. También quién podría ser la próxima en salir, será nuevamente una chica azul como se ha comentado ya desde hace varios días o estará entre Marisol y Selene quien diga adiós a la competencia. Ya platicaremos de cómo podría ser en general toda la semana 5. Ya son rumores digamos un poco más específicos, ya nos hablan de juegos más en particular, aunque todavía no es tan precisa la situación y seguramente en un video más adelante ya les traemos con todavía mayores especificaciones como podría ser ya la semana número 5. Pero aquí ya nos revelan muchas cosas de qué podría ocurrir en la semana 5, como que se confirma aquello que les comentábamos en un día anterior que será una semana pareja para famosos y contendientes. Como también se confirma lo que habíamos hablado ya hace como dos o tres días que el siguiente juego de eliminación después de la salida de Aldo será entre alguien de famosos y alguien de contendientes. Así que pues comencemos. Bueno, aquí vemos este este circuito que fue uno de los últimos que jugaron, que fue precisamente por el oro, este por equipos donde el equipo de los contendientes se llevó ese beneficio. Recordemos que los famosos llegaron con menos un punto y bueno, los contendientes aprovecharon. Muchos pensaban que después de la salida de Aldo, al quedar únicamente seis contendientes y al ser los mejores contendientes hasta este momento, pues bueno, la mayor cantidad de victorias para la semana número 5 sería para ellos. Sin embargo, parece ser que no es así. Les decía, se estaría confirmando lo que mencionábamos hace un instante, que sería una semana pareja para ambos equipos y se llevarían beneficios importantes ambos equipos. La situación de los famosos se habla que sigue siendo difícil, tensa en el equipo. Ya veremos cómo se da esta semana. Lo importante es que los resultados, bueno, también van a estar de su lado y van a sacar triunfos importantes. Así que, pues bueno, recordemos muy brevemente lo que ha sucedido con la eliminación porque es importante respecto a lo que próximo que podría venir, que también se habla de la llegada de refuerzos. Recordemos que por los azules, por eliminación, ha salido Lilian Durán, después se fue Kuti y finalmente Cintia. Y pues bueno, se dice que ya este día domingo estaremos viendo, como ya lo hemos comentado en un video anterior, la salida de Aldo, que ha resultado realmente muy sorpresiva. Nadie esperaba esta salida, incluso había quien dudaba que Aldo fuera en el último lugar en la tabla de efectividad, pero como ya lo explicamos en algún video anterior, analizando los porcentajes específicos, aunque es una tabla extraoficial, pues Aldo sí está en el último lugar en efectividad por parte de los contendientes. Así que Aldo será el último en salir antes de iniciar la semana número 5 y será a manos de Iván, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Este es el resumen rápido de todos los eliminados que hemos visto. Como está claro, pues bueno, todos han sido del lado azul. ¿Será que en esta semana número 5 los famosos perderán ya a un integrante, como lo comentaba Rafa? ¿Será que habrá llegado el momento de que una chica del equipo de los famosos pueda estar fuera? Que en este caso podría ser Selene o bien Marisol. ¿Se cumplirá eso que Rafael estaba comentando, que ha llegado ese momento? Hay versiones encontradas al respecto. Lo que se sabe y se comenta es que lo que mencionábamos al inicio es que la sentencia la va a ganar un equipo y la permanencia la va a ganar otro equipo. Es decir, vamos a ver tanto alguien de famosos como alguien de contenientes en el juego decisivo de eliminación. Aquí vemos a los contenientes en la villa que se estará jugando al parecer dos veces y se habla de que se va a alternar. Es decir, en un momento ganarán los famosos y en algún otro momento ganarán los contenientes. Había que ver cuál primero y cuál después en el caso que efectivamente se jueguen la villa dos veces en la semana, como se comenta. Así que, pues bueno, parece que los contenientes no van a durar mucho en la villa, por lo que se comenta y se menciona. Ya, ya veremos si pueden ganar la villa consecutivamente el día lunes o bien estarían obteniendo el triunfo de posteriormente y la recuperarían. Vamos a ver qué ocurre porque se habla que va a estar una fiesta en juego y podría ser una fiesta con motivo de Halloween. Y precisamente puede venir con la villa, como lo hemos visto ya en este ni más ni menos temporadas anteriores. Como también la de la villa que en ese caso era la fortaleza que se jugaba con una llamada, si no más recuerdo, por el Día de Muertos. Ya, ya veremos si es algo similar o no. Así que, por los famosos, menor porcentaje de efectividad es Marisol. Está relativamente cerca Selene. Por parte de los contenientes el menor porcentaje es Isabel. Y después está Alejandra, pero Isabel varía muy rápido su porcentaje de efectividad porque tiene menos carreras en comparación con Alejandra. Así que ya veremos quién termina de último lugar, si Alejandra o bien Isabel en los contenientes. Pero entre ellas cuatro está la próxima en salir. Algo que es importante comentar, que la líder de mujeres del equipo azul es azul precisamente. Y de los famosos, la líder de mujeres es Katrin y Katrin es la líder general de la competencia también. Así que aquí vemos la tabla general. Podemos ver que Marisol tiene el último lugar en la tabla de efectividad y Selene le sigue en esa situación. Hablando de la próxima semana, por parte del equipo azul sería Isabel Junio. Junio y Alejandra, quienes ocuparían el último lugar de la tabla de efectividad. Y eso podría seguir la siguiente semana. Y pues bueno, ya veremos también si se consolida el liderato de Katrin, que está ya firme ahí. Pero hemos visto que los azules quieren plantear una estrategia que pueda sacar, digamos, de balance a Katrin. Y la lleve a no ganar tantos juegos de forma consecutiva. Así que será el momento de que una famosa salga. Ya vamos a resumir de manera general cómo sería la semana número 5, de acuerdo a los rumores que hay. Y pues bueno, sería el momento de una famosa salir. Sería Marisol o bien Selene. O como se dice y se confirmará, porque esa es la versión que más corre, que una chica azul nuevamente quedará afuera. Y podría ser Isabel precisamente. Ya veremos qué pasa al respecto. Así que, bueno, se dice que se jugará por la villa en dos ocasiones. Y ese juego será parado de los famosos. Se habla que la sentencia la ganará un equipo. Que en este caso, pues podríamos decir que sería el equipo de los famosos. Y la permanencia podría ganar el equipo azul. Y pues bueno, ya veremos qué ocurre ahí. Lexastor podrían repetir los famosos de acuerdo a las versiones que hay. Pero ya veremos. Así que, así las cosas. La villa se estaría alternando. Lexastor podría ser de los famosos. Al igual que la sentencia. La permanencia azul. Junto con otro premio importante que se dice. Ya veremos de qué se trata. Pero no se ha revelado cuál sería ese premio importante. Pero se habla que los azules llevarán un premio importante. Y por lo tanto, también estará haciendo algo que vaya al récord de los contenientes. Por eso se habla de la semana pareja. Así que la villa se alternará. Y ya veremos finalmente quién sale. Ya hemos hablado así de la semana número 5. En lo general, semana equilibrada. Villa y Lexastor famosos. Pero también villa para los contenientes. De acuerdo a los rumores que hay. Va a haber una fiesta. Y un beneficio muy importante. Que todavía no sabemos cuál es o de qué se trata. Y que también se habla que será para los contenientes. Así será la semana 5. Son los rumores que hay. No perder de vista. Son rumores. Ya hablaremos en otro video seguramente. Más específicamente cómo podría ser ya la semana número 5. No dejen de comentar. Suscríbete al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!